¿Qué es la posibilidad de calidad de vida a chicos que nacen con hipoacusia? Hoy estamos entregando la posibilidad de calidad de vida a chicos que nacen con hipoacusia y lo estamos haciendo no en el marco, como decimos, de una compra eventual que se hace en el ministerio, sino enmarcándolo en un programa institucionalmente validado por una resolución ministerial y que va a generar políticas a largo plazo para que los chicos que nacen con hipoacusia puedan acceder al equipamiento que necesitan para poder integrarse mejor a la sociedad, para poder acceder a mejor educación, a poder hablar, no tener dificultades después en el habla. Entonces cuando uno realmente se encuentra con chicos, mamás y un equipo de salud tan comprometido que es capaz de generar esta calidad de vida en las personas, realmente emociona y no queda más que acompañar y agradecer a todos por esta iniciativa que la verdad habla de, como siempre decimos, de la dimensión humana de la salud. La frecuencia de la hipoacusia aproximadamente es de 5 cada mil recién nacidos vivos, pero hay alguna población de riesgo que son los bebés que están internados en los servicios de neonatología. Esos bebitos la frecuencia aumenta mucho más y porque tienen riesgos, por ejemplo, por estar en asistencia respiratoria, por recibir antibióticos y por tener ictericia, varios factores que hacen que los prematuros tengan una frecuencia más alta. En nuestra provincia actualmente hay aproximadamente unos 45 niños que están en lista de espera para recibir audífonos y con esta primera compra del banco ya se les va a poder dar respuesta a todos los niños. Este hospital es el hospital de referencia de la provincia para la confirmación diagnóstica y el tratamiento, pero en todas las maternidades tenemos la detección de la hipoacusia precoz que se hace antes de que los chicos se vayan de alta de la maternidad. Después los chicos, para confirmar el diagnóstico, son derivados del hospital y es el servicio de otorrino y de audiología que define cuál es el tratamiento que tiene que seguir el paciente.